Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. En el video tutorial de hoy vamos a trabajar movimiento circular uniforme. Para arrancar quiero empezar definiendo un par de conceptos, que es el concepto de frecuencia y el de periodo. Son conceptos fáciles, pero muy, muy, muy importantes, que tienen que manejar muy bien para poder entender este tema. Frecuencia y periodo. Bueno, apunten, ¿eh? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de vueltas que se van a producir en un determinado tiempo. Por lo general se define como la cantidad de vueltas por segundo. Imagínense un movimiento circular, podría ser un auto alrededor de una rotonda, con rapidez constante, corriendo alrededor de una pista, un satélite moviéndose alrededor de la Tierra, ¿sí? Son generalmente las cosas que se utilizan para los problemas, ¿sí? Entonces, la cantidad de vueltas que hace un cuerpo en un segundo es la frecuencia. Y el periodo es un concepto muy relacionado, porque el periodo es la cantidad, el tiempo, perdón, el periodo es un tiempo, es el tiempo que tarda en hacer una vuelta completa, ¿sí? Entonces, son dos conceptos que están íntimamente relacionados, y los podemos plantear de la siguiente manera, ¿sí? El periodo lo vamos a representar con la letra T mayúscula, y la frecuencia nosotros vamos a usar la F, ¿sí? Entonces, la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, o sea, si aumenta el periodo, o sea, aumenta el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, va a disminuir la frecuencia porque va a ser menos vueltas por segundo, ¿sí? Son inversamente proporcionales, lo podemos trabajar así, o lo podemos trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Lo mismo, pero despejando el periodo. Si el periodo, que es un tiempo, lo trabajamos en segundos, la frecuencia me va, quedan en una unidad, que es la unidad más usada, que es uno sobre segundos, y esto se llama Hertz, ¿sí? Ok. Vamos con otros conceptos antes de arrancar. Cuando yo les di el ejemplo del auto alrededor de la rotonda, imagínense que ustedes clavan el acelerador y viajan con rapidez constante. O sea, al viajar con rapidez constante alrededor de una rotonda, y presten mucha atención a lo que voy a decir, no viajan con velocidad constante. Sí con rapidez. Pero nunca se olviden que la velocidad es una magnitud vectorial, que además de un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿sí? Y si ustedes están alrededor de una rotonda, imagínense que esta fuera la rotonda, ustedes viajan con una determinada velocidad, con una determinada rapidez, quiero decir, ¿sí? O sea, la rapidez es el módulo de la velocidad, o sea, el largo de este vector. O sea, si ustedes viajan a 30 kilómetros por hora, ese es el módulo de la velocidad y esa es la rapidez. Pero la velocidad, fíjense que va a ir cambiando de dirección y sentido en todo momento. Entonces, no viajan a velocidad constante. Y de hecho, en este tema va a haber una aceleración, que va a ser la aceleración centrípeta. ¿Qué es lo que es constante en un movimiento circular uniforme? ¿Por qué es uniforme? Bueno, porque lo que se mantiene constante es lo que se conoce como velocidad angular. La velocidad angular, vamos a tomar un ángulo, ¿sí? Imagínense que ustedes van del punto A al punto B, o sea, se desplazan de A a B, y, o sea, están barriendo ustedes un ángulo en un determinado tiempo. Y eso es la velocidad angular. La velocidad angular, lo representamos así, va a ser igual a la variación del ángulo, ¿sí? El ángulo barrido en un determinado tiempo. Bien. Si esta fórmula la quiero relacionar con el periodo, que es como se acostumbra a trabajar y no hace, el periodo dijimos que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Y una vuelta completa, ¿cuánto mide el ángulo si yo doy una vuelta completa? Mide 360 grados, pero el sistema circular de medición angular se usa 2pi. 2pi son 360 grados en otro sistema de medición angular, ¿sí? Entonces, para nosotros, la velocidad angular va a ser 2pi dividido el periodo, ¿sí? O sea, el ángulo barrido, que es la vuelta completa, en el tiempo que tarda en dar esa vuelta completa. Y esta va a ser la primera expresión que desarrollamos. Ahora bien, imagínense que vamos a correr una carrera, ¿sí? O sea, pero no vamos a correr los dos por el mismo lugar. Este círculo que me salió. Imagínense que los dos, yo, por ejemplo, yo me llamo A, ustedes se llaman B, y vamos a correr, vamos a dar una vuelta completa. Y los dos vamos a llegar al mismo lugar donde salimos en el mismo tiempo. Mi pregunta es, ¿quién tiene que correr con mayor rapidez? ¿A o B? Y bueno, el que está más alejado, B, tiene que desplazarse más, ¿sí? Por lo tanto, B, para llegar al mismo tiempo que yo, va a tener que correr con mayor rapidez. Va a tener que correr con lo que ustedes conocen como mayor velocidad, que acá en este tema se llama velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad que ustedes conocen de toda la cinemática, de movimiento rectilíneo uniforme, de movimiento variado, acá el nombre de esa velocidad es velocidad tangencial, algunos llaman velocidad numérica también, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que ustedes analicen que si los dos salimos de esta posición y volvimos a la misma posición al mismo tiempo, los dos barrimos el mismo ángulo. Los dos dimos una vuelta de 360 grados, o sea, que en el mismo tiempo, o sea, que la velocidad angular, en ese caso, fue la misma para los dos, para A y para B. De ahí que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio, ¿sí? O sea, cuando más alejados nos encontremos, ¿sí? Mayor va a ser el radio, por lo tanto, mayor va a tener que ser la velocidad tangencial. Y acá llegamos a otra expresión que es muy, muy importante, ¿sí? Jugando con las fórmulas, podemos también llegar a armar una formulita que es muy sencilla, muy fácil de obtener, que es 2pi por la frecuencia por el radio, ¿sí? Haciendo algunas sustituciones, también podemos utilizar esta expresión. Vamos a ir a los problemas para ejemplificar esto que estamos hablando y que vamos, de esa forma, a ir reforzando los conceptos que son muy, muy importantes entender para poder resolver los problemas, ¿sí? Un disco fonográfico de 20 centímetros de radio gira a 33,33 revoluciones por minuto. Hallar su velocidad angular y tangencial en un punto de su borde y repetir para otro punto situado a 10 centímetros del centro. Con este ejercicio voy a redondear el tutorial de hoy porque no les quiero dar tanta información hasta que no tengan afianzados estos conceptos que estamos hablando, ¿sí? Y después si va a haber más videos, compro con los problemas que están acá en la guía de física de CBC. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como información? Tenemos el radio, 20 centímetros, y tenemos las revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución? Una revolución es una vuelta, ¿sí? O sea que 33,33 revoluciones por minuto, revoluciones por minuto, no es otra cosa que la frecuencia, pero medidas en otra unidad, o sea, por minuto. La frecuencia acá habíamos hablado era en segundos, ¿sí? O sea que si yo lo quiero escribir esto en hertz, vamos a hacer una reglita de tres simples, van a ver que es muy fácil pasarlo. Si a mí me dicen, me pueden dar también en un problema, revoluciones por segundo, y las revoluciones por segundos es lo mismo que la frecuencia medida en hertz, ¿sí? 33,33 vueltas, 33,33 revoluciones en un minuto, en 60 segundos. Si yo quiero saber la frecuencia en hertz, digo, bueno, en un segundo, ¿cuántas vueltas da? Hacemos la cuenta, sería 1 por 33,33, dividido 60 me da 0,55 vueltas. O sea, que no llega, o sea, apenas media vuelta por segundo, un poquito más de media vuelta por segundo. Ahora, si yo quisiera calcular el periodo a partir de las revoluciones por minuto, vuelvo a escribir lo mismo, ¿qué era el periodo? Bueno, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Bueno, yo pongo entonces una vuelta, ¿cuánto tiempo tarda? Y hacemos la cuenta y tenemos el periodo, ¿sí? Me da 1,8 segundos, es el tiempo que tarda en dar la vuelta completa. Vamos a lo que nos piden. Me piden hallar la velocidad angular y la tangencial en un punto del borde. Entonces, para la velocidad angular, vamos a hacer 2pi dividido el periodo. El periodo lo acabamos de calcular acá. Mide, el periodo es 1,8 segundos. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a 2pi, que es la vuelta completa, dividido el tiempo en que tarda en dar esa vuelta completa, ¿sí? Y hacemos 2pi, 2 por 3,14, o usamos el pi de la calculadora, 2pi dividido 1,8, y esto me queda 3,49. Podemos redondear a 3,5. ¿Sí? ¿Y en qué unidad me queda? Y bueno, la única unidad que tengo acá es el segundo en el denominador, o sea, 1 sobre segundos. Y esto no es otra cosa, dijimos, que hertz. O sea, la velocidad angular también se mide en la misma unidad que la frecuencia. Ya tenemos entonces la velocidad angular. Vamos a calcular la velocidad tangencial a 20 centímetros de su borde. O sea, va a ser igual a la velocidad angular por el radio, pero para trabajar en el sistema internacional, los 20 centímetros los vamos a dividir por 100 para que me queden en metros, ¿sí? Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular, que es 3,5, y acá lo escribo así, ¿no? Así para que ustedes vean cómo trabajar las unidades, ¿sí? por el radio, que son 0,2 metros, y esto me va a quedar 0,7, si no me equivoco, 3,5 por 0,2, 0,7, sí, metros sobre segundos, ¿sí? Y me queda en la unidad correspondiente de velocidad tangencial. ¿Qué pasaría ahora, entonces, si me piden que repita esto para otro punto situado a 10 centímetros del centro? O sea, lo único que me cambió ahora es el radio. El radio pasó a ser 10 centímetros, que es lo mismo que 0,1 metros. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La velocidad angular va a ser la misma, porque no me cambiaron las revoluciones por minuto. O sea, la velocidad angular se mantuvo, se va a mantener constante, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a cambiar? Y bueno, va a cambiar la velocidad tangencial. Lo mismo que pasaba acá en esta carrera que les hablaba hoy, ¿sí? Entonces, la velocidad tangencial, la nueva velocidad tangencial, va a ser igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular sigue siendo de 3,5 hertz por el radio, que es 0,1 metros. O sea, me va a quedar 0,35 metros por segundo. Se achico, obviamente, porque está más cerca del centro. Así que, bueno, chicos, miren y anoten las definiciones que di, analícenlas bien, y cuando esas definiciones estén bien consolidadas, vamos a ver los demás videos. Un saludo grande, chicos. Nos estamos viendo en el siguiente tutorial. Chau, chau.